¿Aceptas el reto de construir UN? Sé parte de la formulación del Plan Global de Desarrollo a través de nuestra plataforma digital y colaborativa UN Innova. Solo debes seguir estos pasos. Accede a la plataforma a través de la dirección pgd2021.unal.edu.co. Selecciona la opción de registro. Ingresa con tu usuario arroba unal. Acepta nuestros términos y condiciones y completa tu perfil con tus datos. En la pantalla principal encontrarás los retos definidos para que propongas ideas que contribuyan a la construcción del Plan Global de Desarrollo 2019-2021. En la página principal, un contador te mostrará el número de personas participantes y el número de ideas en la plataforma. Al seleccionar un reto de tu interés, tendrás acceso a una nueva pantalla en la que encontrarás una breve descripción del reto y sus incentivos. Aquí también encontrarás una pestaña con la palabra ideación. En esta sección podrás compartir tus ideas para solucionar el reto. No olvides ponerle un título y redactarla en lenguaje claro y conciso. Dale clic al bombillito y listo. Los otros usuarios podrán leer tu propuesta y votar por ella. En la página del reto encontrarás una categoría asociada. Un contador que te permitirá saber cuántos usuarios han ideado y el tiempo disponible para participar. En octubre finalizará el proceso de ideación y podrás encontrar en la plataforma los resultados de cada reto. ¿Aceptas el reto de construir UN? Contribuye con ideas que fortalezcan el Plan Global de Desarrollo. Ingresa a la página bgd2021.unal.edu.co y ayúdanos a construir un mejor futuro. Atrévete a compartir tus ideas. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Proyecto cultural y colectivo de nación. Proyecto cultural y colectivo de nación. Proyecto cultural y colectivo de nación. Gracias.